Nuevo vídeo de Osama Bin Laden esta vez pide al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que frene la guerra con Afganistán. En la cinta Bin Laden afirma que la conclusión del mensaje es que ha llegado la hora de que Estados Unidos se libere del miedo y de la ideología de los neoconservadores y el lobby israelí. En otra parte de la cinta Bin Laden afirma que cuando Obama llegó al poder y se quedó con los hombres de Cheney y de Bush al frente de defensa, hombres como Gates, Mullen y Petrus, la gente supo que Obama era un hombre débil, que no iba a ser capaz de acabar con la guerra tal y como había prometido. De hecho, asegura Bin Laden en el mensaje, la va a continuar. El vídeo que lleva por título Una declaración para el pueblo estadounidense dura unos 11 minutos y fue publicado unos pocos días después del octavo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. En otro fragmento del mismo, el líder de Al Qaeda reflexiona y afirma que la Casa Blanca está ocupada por grupos de presión. Por eso, añade, más que luchar por liberar Irak, tal y como declaraba Bush, la Casa Blanca debería haber sido liberada.